Como muestra este increíble vídeo, que muestra dos cabras atrapadas entre sus cuernos. Las cabras probablemente se volvieron así durante la temporada de apareamiento, mientras los machos cabríos luchan entre ellos para determinar cuál tendrá el derecho de transmitir sus genes. Podemos ver que una de las cabras intenta con todas sus fuerzas liberarse, pero todo el esfuerzo parece inútil. De repente, aparece una madre guepardo con su cría y se aprovecha de la situación. Podemos ver a lo largo del vídeo que la cabra, que está de pie, lucha por escapar de los ataques del guepardo. Pero al final todo fue inútil, porque era solo cuestión de tiempo que el guepardo matara a una de las cabras y su cría fuera la primera en probar la comida.